Líderes congresionales, demócratas y republicanos han estado visitando la frontera sur de Estados Unidos luego de que la patrulla fronteriza revelara que en el mes de marzo fueron detenidos 172.331 inmigrantes de los cuales 18.890 eran menores no acompañados. Steve Scalise se refirió a la situación en el Valle del Río Grande desde el Parque de Ansaldúas al otro lado de Reynosa, México. Los cárteles de la droga están explotando especialmente los grandes vacíos en la frontera sur de Estados Unidos para ganar millones de dólares al día llevando gente ilegalmente. Lo que es más desgarrador es ver a los niños pequeños que están siendo traficados, los traen para cruzar, muchos de ellos agredidos sexualmente en el camino. Cuando llegan aquí, en la mayoría de los casos ya han sido separados de sus familias. El Departamento de Seguridad del Estado de Texas patrulla constantemente la frontera entre México y los Estados Unidos utilizando armamento de alto calibre, en especial para resguardarse de los posibles ataques de los miembros de los cárteles de la droga. Garantizar la seguridad en la frontera tiene apoyo bipartidista en el Congreso, esto mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirma que la administración Biden está avanzando en el trabajo de las causas fundamentales de la inmigración. A menos que abordemos las causas fundamentales en estos países, veremos el mismo ciclo de olas migratorias hacia la frontera, año tras año, como hemos visto en 2014, 2018 y en 2019. Mientras tanto, continúan los retos en la frontera suroeste. Según la congresista republicana de Nueva York, Nicole Maliotakis, el futuro de la propuesta de ley de una reforma inmigratoria está en veremos. No podemos lidiar con el proceso de inmigración que existe actualmente si no aseguramos la frontera primero y detenemos la inmigración ilegal. Ese debe ser el primer paso. Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas. Celia Mendoza, Voz de América